Juan Antonio Pizzi, es un fracaso. Este plantel, que es un plantel de oro, este plantel que fue capaz de ganar tantas cosas, se ha quedado afuera del Mundial 2018. Y se despide además con una goleada en contra 3 a 0 acá. Señoras y señores, terminó el partido con un dolor en el corazón. Nos quedamos porque Chile queda eliminado del Mundial Rusia 2018. Teníamos la fe, teníamos la esperanza. Teníamos la fe, teníamos la esperanza. ...de firmar contrato con Arabia Saudita. Y por el 10 december. Equipo que sí clasificó, segundo en su grupo. Equipo que va a conocer a sus rivales en 3 días más. Impresionante. Y ese hombre, uno de los que muchos catalogan como el responsable del fracaso de la selección chilena, sí va a ir al Mundial. En esa foto, tiene la misma cara de tu perro cuando se manda una cagada en la casa. Y tú llegás y te pone cara de... Ay, perdón, pero ya te la hice. Disculpa, pero ya te jodí. Pisi va al Mundial y nosotros no. O sea, nos deja afuera y se va con un equipo que sí clasificó. Te quedo, yo estoy sangrando, bolería. Encuentro que esto es como así. Es como que te clavan el cuchillo y te lo re enclavan. Y te echan merken y limón y... ¿Cachai? Como que... Como que podría haber esperado un tiempo. Como que te claven. Dice así... Cuando tu novia te deja en la ruina y se va de vacaciones con otro. Un ahorro de Pisi. Roberto, con toda la razón. Toda la razón. Cuando te gastaste todos tus ahorros, te gastaste la plata de la universidad en una polola y te pateas para ese segundo con más plata. ¿Qué destacó Arabia Saudita de Pisi? Un currículum lleno de logros. Bueno, ganó la copa centenario. Sí. Altas ambiciones. Una visión estratégica. Pucha, pero justo en lo que falló al final con Chile. Si él se hubiese ido a otro equipo a dirigir un equipo X. Pero era un equipo que va al Mundial. Eso, eso es la diferencia. Eso es el punto. Que no nos va a ir al Mundial. Oye, de verdad, ir al Mundial en un país tan golpeado como este, donde toda la gente, lo digo súper en serio, donde toda la gente está enojada, está molesta. Yo mismo ando molesta en la calle. Fáenatela, fáenatela. Porque ir al Mundial era una alegría para todos. Desde chicos grandes nos unía como país. ¡Apá, qué tipo de obra! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!